Música Bueno Fernando, segunda jornada de protesta, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está el margen de negociación? Así es, venimos de una jornada muy importante ayer, con una movilización, diría heroica, durante la tarde y con la participación de CICOP allí. Y hoy vamos a movilizar junto a ATE y los judiciales en el contexto de nuestra CETA Autónoma en tres lugares emblemáticos. Legislatura, Instituto de Previsión Social y Ministerio de Economía, que son tres lugares que tienen gran referencia con respecto a lo que son nuestros planteos. Y con respecto a nuestra negociación, en verdad lo que hemos tenido en la última paritaria es una nueva defección del gobierno, porque volvió a no hacer una propuesta integral, volvió a plantear solo la oferta salarial y lo que nos está faltando fundamentalmente es un compromiso de pases a la planta de becarios que tenemos por centenares en el sistema de salud. Allí, ahora el Ministerio se comprometió a tener una reunión el martes 25 al respecto, esperemos que traiga definitivamente un cronograma tentativo que podamos analizar y que pueda o nos permita salir al menos parcialmente de este cuadro de situación que tenemos. ¿Esto es lo que está trabando la negociación? En gran parte sí, porque en la oferta salarial, que no es la resolución de la recomposición salarial del sector, lo que ofrece concretamente es seguir negociando en el último trimestre del año. Entonces eso nos permite ir hacia adelante con una perspectiva de conseguir un poco más para nuestros salarios. En relación a los recursos humanos, que es un tema clave en el sistema de salud, entendemos que se han acumulado centenares, hay más de millas de becarios que hay que resolver. Es una figura que habría que desterrar y que no permite que haya estabilidad en los trabajos y justamente provoca que no sea seductor el ingreso al sistema de salud público de los provincias.